Estoy yendo para acá con Nicolás. Nos amistamos después de varios meses. ¿Qué más? Queremos tener más hijos. ¿Cómo se te ocurre pedirle matrimonio a la Charo? ¿En qué momento le he pedido matrimonio? ¿Y el anillo? Bueno, lo hice en un momento de confusión. Empecé a pedirle la mano a Charo. ¿Qué? Es que empecé a sentir las cosas que no sentía hace mucho tiempo por ella y luego me gané un problema con Coqui. Pero ya me repetí. No tengo ningún derecho a recuperarla. ¿Qué nombre le ponemos? Fausto. Sí, es hombrecito. Sí, es mujercita. Ivana. ¿Dónde estoy? ¿Se puede saber por qué me llamaste con tanta urgencia? ¿Todavía lo preguntas? Vine solo por tratarse de ti. Me has decepcionado, Sensei. ¡Me traicionaste, Sensei! Entonces le sigo tomando. Claro que sí. Si tu mamá te la da es porque el médico se la recetó por lo del accidente. Así que, por favor, tienes que tomarla. Vine a conversar contigo acerca de los preparativos del matrimonio. Pero la verdad es que lo que acabo de escuchar no me deja tranquila. ¿Te refieres? Sí, Francesca. No entiendo por qué insistes en encontrar a Grace. Si ella aparece, ¿dónde quedo yo? No me gusta que meta las narices donde no le importa. Tiene mucho que agradecerme. Usted dejó unas grietas y yo acabo de subsanarlas. Con permiso. ¿Cómo está la señora Francesca? Mejor de salud. Aunque, eso no quiere decir que esté tranquila. ¿Por qué lo dice? Es evidente que esa señora esconde muchas cosas. Perdón. No debía hablar de más. Es que usted me inspira tanta confianza, Charo. Y en esa casa hay tanta intriga, tantos secreteos. Eso es cierto. Llevamos años viviendo frente a frente y nunca hemos logrado congeniar. Sí, es verdad. La gente de plata es diferente a nosotros. Ya ve cómo usted y yo hemos congeniado de inmediato. Es que somos gente sencilla, de buena fe. En mi casa no hay secretos. Somos una verdadera familia. Qué agradable encontrarla y tener con quien conversar. En esa casa, a veces siento que me ahogo. ¿Tanto así? Es que debo andar con cuidado. No puedo opinar ni decir nada sobre mi vida personal. Pero, ¿por qué? ¿A qué le teme? Y los Maltinis. Son gente muy influyente. Ellos son capaces de cualquier cosa con tal de llevar a cabo sus planes. ¿Sus planes? Bueno, nosotros ni nos enteramos de nada porque no somos gente de negocios. Pero estoy segura que en esa corporación hay más de un muerto en el haber. La verdad que es algo que yo prefiero no saber. Ahora sí me disculpa. Con permiso. ¿Por qué necesitas hablar con ese doctor? No es asunto tuyo. ¿Al final quieres que me ande a arreglar el televisor que tu mamá rompió? No, no. Por favor, no me metas en más problemas. ¿Meterte en problemas? ¿Eso crees que hago, Grace? ¿Meterte en problemas? Solo quiero que estés bien, que seas feliz. Mi mamá no opina lo mismo. Bueno, tu mamá está mal. No puede ser tan dura. Tiene que entender que tú vives una vida aparte. Sí. Pero igual creo que es algo que tengo que resolver yo misma. Está bien. No me voy a meter. Pero igual siempre voy a estar cerca por si me necesitas. ¿Por qué haces todo esto, Marco? Porque me importas. ¿Por qué? Porque eres especial. Sí, Luz, estoy en una silla de ruedas. ¿Sabes a qué no me refieres? ¿Entonces? Nunca he conocido a una chica tan linda como tú. Sé que fue ayer. Sé que fue ayer. Abrázame y ahora escúchame. Sabes, el tiempo está de nuestro lado. Y guardo todos tus sueños en mi corazón. Sí. Sí. Grace es mi hija. Lo siento. Trabajando en la casa Maldini es imposible no conocer tan terrible historia. Conocí a su nieta. Es encantadora. Nelly Francesca es el vivo retrato de su madre. La verdad es que es una bendición tener a ese angelito tan cerca. El joven Nicolás debe ser un buen padre, ¿verdad? Lo es, sí. En la medida de lo posible. Últimamente... Para él debe haber sido una pérdida muy grande. Aunque... Claro, ahora con la señorita Emilia... Yo prefiero no tocar el tema. Qué terrible, ¿no? Perder a una hija. ¿Usted también? Perdón. Lo siento, no... Usted también ha perdido una hija. Puedo reconocer ese dolor en sus ojos. No debí yo. Venga conmigo. Vamos, Joel. No te pongas así. No, 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 no. No se supone que tenías que desaparecer al culladito atrasador ese. No de ponerlo a trabajar al costado de Fernanda. Yo sé por qué hago las cosas. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te conviene? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un tipo plantado. ¿Por qué? Porque es inteligente. Porque tiene experiencia. Para mí es una amenaza. ¿Te equivocas? No solo lo contraté pensando en Fernico. Sino también lo contraté pensando en ti. ¿En mí? ¿Cómo es eso? A ver, explícame. ¿En qué me beneficia a mí tenerlo cerca? ¿Cómo te enteraste que lo contraté? Fernanda me lo dijo, Pe? ¿Qué más? ¿Y qué te dijo? Ah, bueno. Me dijo que tú le dijiste que yo lo había recomendado. Y ella estaba orgullosa de mí por eso. ¿Ya ves? Pero igual, Pe. Le estás dejando el terreno para que me serruchen. Oye, a los enemigos es mejor tenerlo cerca. Pero se supone que tenías que desaparecerlo. ¿Qué te hace pensar que yo puedo desaparecer a alguien? Así como lo hiciste con el Antonio, Pe, con el abogado. Bueno, Antonio lo mandé a trabajar a provincia. No lo desaparecí. Eso solo lo hacen los delincuentes. Pero igual, Pe. Se supone que tenías que tenerlo alejado, no cerca. Joel, confía en mí. Es que no puedo, Pe. Gracias a ti, en este momento, Fernanda debe estar con él conversando. ¿De trabajo? Pero igual, Pe. Me va a hacer sus puntos. ¿Por qué es tan inseguro, Joel? Ah, pues... He tenido malas experiencias, Pe. Súperalas. ¿Quién se compara? Tiene todo para serrucharnos, Pe, Sense. Es simpático, tiene soporte, es inteligente. Creo que ese es tu problema. No, no. La inseguridad. No, no, no. Fernanda me quiere tal como soy, pero... Hay que ser realista, Pe. No, la vida no ha sido muy buena conmigo. No, no tengo la suerte que tienen otros, Pe. Si ese es tu problema, Joel, ¿por qué no haces algo al respecto? ¿Algo con qué? ¿Te sientes inferior? Empieza a cultivarte. ¿Es un consejo? Todo está en la mente, Joel. Haz algo para sentirte superior y dejarás de sentirte inferior. Piénsalo. Emilia, es un tema muy delicado. Sí, yo sé. Pero no entiendo qué quieres conseguir encontrando la ex esposa de Nicolás. ¿No te das cuenta que arruinaría mi matrimonio? Grace es la madre de mi bisnieta. Ella ya tiene otra vida. Ahora yo seré la nueva madre de tu bisnieta. Entiende. Grace está sufriendo. Yo tengo que hacer algo. Todo es un complote en mi contra. Me gustaría saber de qué lado estás. De ninguno. Solo quiero que esto se aclare antes de que sea demasiado tarde. Deberías pensar en mí. Si ella vuelve, yo desaparezco. A lo mejor Nicolás no vuelve con ella. Pero le daría una alegría a su hija. Sabes perfectamente que Nicolás nunca olvidó a Grace. Si ella regresa, yo no tengo nada que hacer aquí. Que me cultive, dice. Pero ¿cómo me cultivo? No, no, no. Creo que no se refería a eso. Se supone que tengo que educarme, refinarme. ¿Pero cómo? Marco. Sí, discúlpame. Perdóname, no. No, 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 no debí. No, discúlpame. Pensé que éramos amigos. Sí, sí, claro. Grace, somos amigos. Entonces, ¿por qué me besaste? No sé. No sé, no sé, no sé. Me dejé llevar. Marco. A mí también me gusta pasar el tiempo contigo, conversar, reírnos. Pero... Los amigos no se besan. Tal vez yo no te veo igual que tú a mí. Eres muy lindo, Marco. Pero recién te conozco. Y yo también. No quiero perder tu amistad. De verdad, mejor lo dejamos ahí. No, Grace. Tú de verdad me gustas. No espero que me hayas olvidado mi querer. Todo parece que fallé. Abrázame y ahora escúchame. Marco, por favor, no digas eso. Grace, me gustas. ¿Qué tiene de malo? No puede ser. Somos amigos. Sí, pero recién nos conocemos hace poco. Tú lo acabas de decir. Grace, me encantas. Me siento muy bien a tu lado. Yo también. Pero no tengo nada más que ofrecerte que mi amistad. Lo siento. ¿Por qué no? No entiendo. ¿En serio? Tengo que explicártelo. Estoy postrada en esta silla. No recuerdo nada de mi pasado. Y para colmo nos paramos mudando de un lado a otro sin rumbo fijo. ¿Cómo puedo corresponderte con una vida así? Siento que estoy viviendo a medias. ¿Qué importa el pasado? Apuntemos hacia el futuro. Grace, deja de intentar recordar. Vamos hacia adelante juntos. No quiero ser una carga para ti. Grace, desde que te conocí mi vida tiene más sentido. Por favor, no busques excusas. ¿Por qué sería tan malo estar conmigo? No, no es eso. Entonces, ¿qué es? No entiendo. Ay, no lo sé. Siento que esta vida no es mía. No sé cómo explicarlo. Me duele que busques... que busques tantas excusas. Adiós, Grace. No, pero no te pongas así. Marco. Ella es mi hija. Durante más de un año me negué a poner su foto en esa pared. No quería aceptar que no volvería a verla jamás. En el fondo de mi ser... quería sentir que se trataba de una pesadilla... de la cual... un día iba a despertar y... y la iba a encontrar allí, sentadita... tomando desayuno, como todos los días. Y esa negación... me impidió amar incluso a mi propia hija. Hasta que acepté su partida. Solo desde entonces se logró... sentir a mi Grace... plenamente dentro de mí... y amarla como se debe. Ahora sé que ella está bien. Que descansa en paz. ¡Joel! ¡Qué sorpresa! ¡Joel! ¡Qué sorpresa! ¡Miss Elizabeth! Mira, acá tenemos las fechas Perdón, ¿me interrumpo? No, 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 justo ya estábamos terminando Qué bueno que estés trabajando aquí, hermanito Nicolás me contó, me alegra mucho Bueno, con tanta experiencia Es un aporte muy importante para Fernico Me encanta trabajar acá Es una empresa joven, renovada Bueno, yo los dejo, tengo cosas que hacer No vemos, Camilo Chao, gracias Gracias a ti Chao, Mili Chao Me cae muy bien ¿Qué estás haciendo aquí, hermanito? Usted también debería dejarla ir ¿Cómo pasó? La mataron Dios Le dispararon Y la abandonaron La dejaron tirada en la tierra Hasta que llegó la policía Yo me enteré por las noticias Qué horror La inseguridad en nuestro país está cada día peor Y fue hace mucho Hace apenas un año Dejó tantas cosas inconclusas Si usted puede cumplir su sueño Hágalo Hágalo Claro que lo haré Pero también déjela ir Pero también déjela ir Y está bien En el cielo Esperándola para cuando se encuentre Perdón No debí venir Por supuesto Por supuesto que te gané Sin hacer trampa Eres un picón Picón, picón, picón Eres tú Hola ¿Qué estás haciendo aquí, hermanito? ¿No te enteraste? Soy el flamante consiglieri del grupo Fernico No te hagas el tonto Sabes perfectamente a qué me refiero Te estás tratando de meter a la familia al bolsillo ¿La familia? Ya hablas como si fuera tuya Lo es Francesca me nombró su sucesora Y me dio poder absoluto En las decisiones de la casa Vaya Me sorprendes Mucho más rápida que con los Vanderbilt Te saliste por las patas de los caballos ¿Has venido a burlarte de mí? Te cuento que ahora me está yendo súper bien Así que ni se te ocurra arruinarme los planes Para nada, hermanita Te deseo lo mejor Es más Para ser sincero He venido a compartir tu éxito ¿Qué? Imposible Aquí solo hay dos hermanos Y Fernanda está casada Lo siento Lo sé Pero eso nunca ha sido un obstáculo para mí Buenas ¿Con quién tengo el gusto? Papá, ella es Rosa Está cuidando a doña Francesca ¿Y por qué no me cuida a mí? Oye, el hijo No seas grosero ¿Qué te pasa? Perdónelo, señora Es así de nacimiento Y don Gilberto es como mi segundo padre Encantado de conocerla, señora Rosa Oye, oye Encantada también Yo ya me iba ¿Ves? ¿Ves? Le espantaste ¿Fuiste tú con tus impertinencias? Disculpe este vejete ¿Me permite invitarle un jonquesito? Discúlpeme, yo no bebo Ah, pero entonces un yogurt Y yo tengo de todo en la bodega ¿Ves? Papá ¿Qué? Mi bodega Mi bodega ¿Cómo que tu bodega es mi bodeguita? Pero qué ¿Qué es lo que yo? Caramba Caramba No puede ser Pobre mujer Qué terrible lo de su hija ¿Que te afine? Sí, Miss Necesito que me afine Pero no entiendo Como una guitarra Como un piano No, no Necesito ser más fino Ah Me estás diciendo que te refine Eso, pues Es que Me ha salido una competencia muy brava ¿Qué? ¿Competencia? ¿Cómo es eso? Con mi Fernandita Es que ha aparecido Un tipo que se quiere meter por los palos Y es así Culto Es refinado Alto De mundo Y... ¿Y? ¿Qué más? ¿Es guapo? Ah Yo no debería decir eso Miss Elisa, ¿verdad? No quiero que usted piense Que yo soy medio Como la Pixiris Por favor, Joel No voy a dudar de tu vialidad Solo porque sepas reconocer La belleza masculina Bueno, en ese caso Sí Es 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 hermoso Es hermoso Es guapo Simpático Esbelto Tiene unos ojazos Unas pestañazas Se parece a Peter Parker Bueno, no es necesario que seas tan efusivo Eh... ¿Y Fernanda? ¿Ya se fijó en él? No Dice que no Pero yo sé que tarde o temprano Le va a mover el piso Joel El Fernanda te ama No debería ser tan inseguro Te lo digo por experiencia Es que ese tipo es Es demasiado perfecto Y para colmo habla italiano Y se hacen chistes Que yo no entiendo ¿Habla italiano? Sí Sí Eso es Miss Enséñame a hablar italiano Para Para competir con ese tarado ¿Y yo qué puedo hacer? ¿De dónde te voy a enseñar italiano? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero usted no es argentina? Sí, pero... Ya pey, no es la misma vaina casi Haré lo que pueda Joel Pero lo mío es enseñar derecho Ya pey, ya Normal, cambia de libro nomás Yo ya, hablando italiano Me puedo enfrentar a ese muñeco Bueno, ya te ganaste a los Maldini ¿Esperabas menos de mí? Mira Cualquiera es mejor que Joel González El problema es Fernanda Ese nana realmente ama a su marginal Imposible Te estoy hablando en serio Ella nunca le ha sido infiel Le perdona todas sus pacharacadas Todas sus estupideces Y hasta infidelidades Yo sospecho que Fernanda está con Joel Solo para dárlela contra a su familia Eso de todas maneras Porque Nicolás siempre ha sido el preferido de la nona Pero ella ya se acostumbró a Joel, ¿sabes? Y no lo va a dejar por nada Por nada, no Por mí, sí Si sigue con Joel Es porque no ha encontrado a nadie que la entienda mejor Te advierto, hermanito Que mi cuñada es muy antipática Muy odiosa Necia Histérica Ay, por favor ¿Tú no lo serías si estuvieras con Joel? Sí Tranquila, hermanita Yo la voy a suavizar Me encantaría saber cómo, ¿sabes? Para empezar ¿Cómo vas a hacer para salir con una mujer casada? Tranquila Hay formas Hola Llamó Nicolás Dijo que se iba a demorar un poco Les preparé quequito marmoleado ¿Quieren? No, gracias ¿Yo sí? Está delicioso tu queque Esponjocito Suavecito Acaba de salir del horno ¿Lo hiciste tú? Sí ¿Con letúe mani meravilloso? Ay Sí Permiso Ahí está mi boleto de entrada Señora mía Permítame invitarla a degustar Un delicioso jamón de pierna Que me acaba de llegar Por favor, Alejo Que no te pases Oye, Gilberto No seas matriado con nuestra invitada Pues ¿Le vas a escatimar Un jamoncito? Por supuesto que no Pero quien la invita Soy yo, señora Me van a disculpar Yo tengo que irme No No nos haga un desaire Él tiene que probar esta delicia Ay ¿Qué hago con este par de viejitos Lo que la tierra ya reclama? ¿Qué pasa aquí? Qué sorpresa, Peter ¿Cómo estás? ¿Cuándo no estés a fiestas? Veo que ya conociste A mis amigos Sí Acabo de temer el gusto Muy bien Peter No me digas que Pero mírelo este acaparador Rosa, la casa ¿Perdón? No digo, Rosita Que tenemos que volver A nuestras labores Claro Permiso Cuidado no más Cuidado no más Lagartija vieja Mamarracho Pero mire Este quiere con todas Bueno Si le dio un beso a Rosita Es porque Tienen una relación No me interesa Ya me está festejando su aire de Estirado Una bebé Llorando Una bebita con su mamá Una mamá jugando con su hija Es la misma mamá Pero jugando con otra hija Ya, suficiente ¿Qué dice ese test sobre mí, doctor? Nada trascendental Lo hago solo para romper el hielo Cuéntame ¿Cómo va tu memoria? Igual ¿Has tenido algún recuerdo extraño? Es decir Flashazos de Imágenes Frases Situaciones Sensaciones Que puedas No distinguir Dentro de tu entorno actual No Nada Aunque Marco Intentó Besarme Intentó Eso quiere decir Que no lo logró Y si lo estás acusando a él Eso quiere decir Que tampoco participaste ¿Qué pasó, Grace? Pensé que te gustaba Ese muchacho Sí Me cae bien Pero Siento que no es el correcto Ah ¿Hay un correcto? Cuando Marco se acercó Para besarme De pronto Vi la cara de un chico Sonriente Y sentí que esa situación Ya la había vivido antes Pero con otra persona ¿La situación del beso? Sí Pero yo le robaba un beso A un chico ¿Y qué pasó con Marco? Le di sus sentimientos Y se fue ¿Y por qué lo hiciste? Porque siento que no está bien ¿Sabe qué siento? Que hay alguien esperándome ¿Y qué te hace pensar eso? Mis recuerdos Estoy loca, no, doctor No 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 estás loca Solo que te estás aferrando A un pasado Borroso Y estás dejando pasar A un chico Completamente real Eso es ¡Ajá! No hay ver Le encantó mi queque Tú haces ricos postres Las mojitas de Villa María Te enseñaron bien Ah, y lo dices Como si fuera mi única gracia Mira, Cintia Si me traje trabajo a la casa Es porque en la oficina No me puedo concentrar Entre Nicolás Y sus reuniones de imagen Emile que para metida Todo el día ahí Y tú Y tus depresiones Y tus amoríos No me puedo concentrar Mira, ¿por qué no sales con Camilo Y se conocen? Ya Lo voy a llamar ahorita Es más, le puedo mandar Una fotito ¿Qué te parece esta? Mándale ¡Cintia! ¿Cómo le vas a mandar Una foto así? ¿Qué tiene? No se ve nada, Fer Escúchame ¿Estás delante del biombo? Y se ven cositas No se ve nada Es artística, Fer Bueno, para mí no debería Mandarle una foto así Porque va a pensar Que te la estás mandando Bueno, un poquito Fer, Camilo es del primer mundo Tiene otra mentalidad Ay, Fer Camilo de la Borde Es mi última oportunidad De ser feliz Si no lo hago con él O me tiro de un puente O me meto de monja ¡Ayúdame! Ya, ¿quieres que te ayude? Sí Bueno, entonces hazme caso Ya Los hombres huelen a las desesperaditas Yo no soy desesperadita, Fer Te prometo que no le voy a pagar la cuenta ¿Les pagan la cuenta? No Pero sí les pongo la gasolina a veces Ay, Cintia, Cintia ¿Aló? Hola, Cintia Soy Camilo Saqué tu número de la oficina Espero que no te moleste No No, no me molesta para nada, Camilo No vayas a pensar que soy un desesperadito Pero como hace tanto que no venía a Lima Estoy medio desconectado ¿Te gustaría salir más tarde? ¿Y por qué más tarde? ¿Por qué mejor no ahorita? Sí, claro Claro, sí, más tarde Justo estoy desocupada De casualidad Porque Esto no pasa todos los días Tienes suerte Perfecto Hay un sitio nuevo que quiero conocer Ah, y si quieres dile a Fernanda Nos vemos más tarde Ya, perfecto Nos vemos más tarde Chao Me llamó Fer y me invitó a salir Mangiare Ah, ah Mangiare Mangiare Está fácil, ¿ah? Eh ¿Mangas? ¿Ah? No Mangiar Es comer Ah Cintia No somos de la misma talla Ay, Fer Pero tu ropa es más linda Tú dijiste que me ibas a ayudar Ah, su, qué feo O sea que uno ya no puede tener intimidad en su propia casa ¿Qué hace la bocona esta, cabrón? Ay, mira Hoy día ni tú puedes opacar mi felicidad, ¿eh, engendrito? Ya, mira A ver Este Por si salen al parque a caminar Ya Y este Por si van a comer algo así, tranquila Ya Mejor llevo a los dos y me cambio en el baño No, 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 no Cintia Y hemos hablado de eso de no ser tan obvia Ay, que ya se le está pasando el tranvía, pi Calla, bestia Ay, Fer Ay, ayúdame Pues no quiero meter la pata Camilo me encanta Ah, me dijo que podías ir también si querías Bueno, pero tú sabes que yo no voy sola Ay, no No, 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 no Vamos las dos Comemos Te dejamos Y ahí me voy con Camilo a hacer cositas, ¿ya? Es el plan perfecto Voy a llamarlo No, 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 Cintia Sí, sí, sí No, 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 espérate No Escúchame Mira, mira como tan solita Michelle, Elizabeth Michelle, Elizabeth Es una emergencia ¿Qué pasó? Necesito un intensivo Tengo que hablar hoy día en la noche El italiano perfectamente Ay, ¿por qué me haces esto, Joel? Dale Presta toda tu atención Ven, ven, oye, ven Escúchame ¡Aló! Hola, Camilo ¿Pasa algo? Por favor, no me digas que me vas a cancelar Fernanda viene con su esposo, ¿no? Después de lo que pasó en la casa Maldine No quiero que se sienta excluido No, no te preocupes, Joel es mantequilla ¿Aló, Camilo? Perdóname que me meta, pero es que Mira, vayan ustedes nomás Yo tengo mucho trabajo y no voy a poder Que se diviertan, un beso Fernanda, qué gusto escucharte Ya, mira, ¿qué te parece si llevo una película, comemos pizza y felices los cuatro? Así, relax en tu casa ¡Perfecto! Acá te esperamos, Camilo Un besito, chao Perfecto el plan, Fer Viene y después me lleva a mi casa y hacemos cositas Solo hay un pequeñísimo detalle Ahora tenemos que esconder a tu caberla, Nicolás Yacintia, tampoco abuses Yo te ayudo con Camilo y tú me dejas en paz ¿Está bien? ¡Ya! Peter Hola, Charo, ¿cómo estás? Acabo de conocer a la señora Rosa Ah, qué bueno Supongo que te habrá contado lo de nosotros ¿Contarme qué? ¿No te dijo nada de mí? No, hablamos de otras cosas ¿Por qué? ¿Qué pasa contigo? Sí, yo sé que ustedes hablan de otras cosas ¿Pero no te ha contado nada, nada de mí? No No ¿Estás segura? Sí ¿Ni me mencionó? No, Peter, pero bueno, eso no importa, ¿no? Yo venía a pedirte un favor Un momentito, claro que sí importa ¿Cómo no te va a contar que estamos saliendo? ¿En serio? ¿En serio? Sí Ah Bueno Bueno, igual, Peter, me alegro, me alegro por ti Pero quería pedirte que, por favor, le entregaras esto a la señora Rosa ¿Para Rosa? ¿Qué es? Es un librito de oraciones que a mí me ayudó mucho a sobrellevar la pérdida de mi Grace Y creo que a ella le puede servir ¿Para Rosa? Sí, por lo de su hija Perdón, pero ahora soy yo el que no entiende nada Peter, ella perdió a una hija Si están juntos es algo que tú deberías saber Charo Su hija está viva A mi casa, ni hablar Aquí no entra ese paparulo A ver, a ver, a ver Esa también es mi casa, joven Ya pues, mi amor Pon de tu parte Hay que ayudar a Cintia para que se logre ¿Qué se logre? Yo dudo que ese muchacho quiera levantarse a la bocona esa Debe ser un truco Además Parece su hijo Oye Cintia, te queda muy bien el vestido Pero escúchame, no recuerdo que ese vestido sea tan chiquito Es que lo corté un poquitito ¡Un poquito! ¡Está diminuto! Se le va a abrir el sol, cango, eh Esa es la idea Mira Fer Bajo las escaleras Hago como que me tropiezo Y me caigo en sus brazos ¿Qué te parece? Está bacán Nomás no vayas a abrir la boca Porque te lo vas a tragar, eh ¡Ay Fer, escóndelo pues! Lo único que te puedo prometer, Cintia Es que Joel y yo nos vamos a ir a dormir temprano Para que tú te puedas ir con Camilo Gracias Fer Ya, ya, ahí está, ahí está Mi amor, anda a cambiarte pues, por favor Ya Cintia, en su posición Hola Camilo, pasa Hola ¿Dónde puedo dejar mi bici, ah? Charo La hija de Rosa está viva No, Peter, eso es imposible Ella me contó en detalle lo que pasó Bueno, hasta donde pudo Porque se ve que le afecta demasiado Estás equivocada, Charo Rosa tiene una hija, sí La cuida, la llama por teléfono Pero... ¿No será otra hija, Peter? Rosa tiene una hija, una ¿Tú la has visto? No la he visto, no Pero yo sé que todos los días Vuelve a su casa Con ilusión para atenderla Para verla Esa hija Está muerta, Peter Yo pude ver el dolor en sus ojos Cuando le conté lo de mi Grace Y fue así como me enteré Que ella también está sufriendo una pérdida ¿Te lo aseguro? Por supuesto Fue muy feo para ella Ahora entiendo ¿Será que no acepta su muerte? Así es La pobre Rosa regresa a su casa Para atender a su hija Darle de comer A su hija que está muerta Su mente quedó atrapada en el pasado Pobre mujer Tienes que ayudarla, Peter ¿No? Gracias Haré lo que pueda Agradezco tu preocupación Yo me he sentido muy identificada, Peter Es muy duro perder a una hija ¿Ella también la perdió en un accidente? No Fue peor A su hija la mataron Ayúdala, sí Ya No No puede ser Muy bien, Lucho Mira Si Fusionamos esta empresa de acá Con esta empresa de acá Podemos quebrar Esta empresa de acá Y así podríamos competir ¿Estás siguiendo, Lucho? Sí, sí, claro, padrino Presta atención, por favor Porque esto es muy importante Estoy atento, estoy atento Adelante Lucho Acepto Tranquila Poco a poco Poco a poco vamos a recordar No sé si quiero recordar Ya me cansé de intentarlo Hola ¿A qué te refieres? Ayúdame a vivir al presente Espero Que no hayas olvidado Mi querer Todo parece que fue ayer Abrázame y ahora escucha Ayúdame a vivir al presente Estoy a ior